Juguemos a que somos otros dos Juguemos con nuestra imaginación Podríamos volar hasta el cielo con tan solo imaginar Perdamos la cordura al delirar Dejemos todo, todo sin pensar No sea que el romance y el miedo nos ayude a fracasar Mirémonos y no sepamos quién Bailemos en un tierno amanecer Un día por la poesía y otras noches por tu piel Nacremos en la miel de nuestro amor Y sin saber muy bien lo que pasó Hundirnos en la fantasía Que hoy desnuda su temor Más allá del amor estás Más allá del amor estás Juguemos con antiojos de caray A que yo soy tu reina y vos mi rey Seamos cómplices infieles y rompamos nuestra ley Nacemos en la miel de nuestro amor Juguemos con antiojos de caray Juguemos a que somos otros dos Amémonos en el silencio de esta música por hoy Juguemos con antiojos de caray Más allá del amor estás 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 Te amo Más En silencio Te amo Me da buscarla Pará que me marie un poco Me marieó Pero claro Se pone Me da buscarla Oíme ¿No había una carecita Usted cuando era chica? No, está bien Hola chicos Qué emoción Estamos de estrella Ay, muy amable Besos Ay, ¿cómo están? Como que nunca nos vimos ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes chicos? Bien, qué hermoso Qué emoción Qué emoción Te vas a estar presentando entonces El miércoles 7 de junio Así es En la tangente En la tangente Pleno corazón de Palermo, me gusta decir pleno corazón. Pleno corazón de Palermo, mundo de la música. ¿Cuándo vino la idea de hacer este recitado? Prácticamente te diría desde que nací. No, pero de verdad, vos sabés que hace muchos años que tengo este proyecto que viene de mi familia, es como un proyecto muy personal, muy especial, pero ¿qué pasa? Estamos en un ambiente en el que todo el tiempo vienen propuestas que están buenísimas y yo siempre estaba con esto y llegó la pandemia y yo sacaba mi música y dije, ahora es el momento. Y en ese momento me llamó Miguel Ángel Rodríguez y me dijo, ¿querés estar conmigo en el cantando? ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, dije, bueno, termina el cantando y me ocupo de este disco. Y ahí me llama Liliana Parodi y me dice, ¿querés estar en Los Mamones? Sí, pero bueno, dale. Y digo, bueno, termina Los Mamones y hago mi música. Y ahí me llama Flavio y me dice, ¿querés estar en extravaganza? Bueno, chicos, nunca lo ven. Voy a terminar cantando en el geriátrico con no sé. Claro. Basta. Así que, bueno. Pero bueno, eso igualmente me imagino que ese proyecto se fue macerando y madurando, ¿no? Tiene muchos años. Claro. De hecho, esta canción que es hermosa. Ay, gracias. Es preciosa. Se la dedico a un ex. Ah, no. Esa es el problema cuando le da el peso anex. Sí, sí, ya es ex. No, pero tiene 10 años esta canción. Mirá. O sea, tiene 10 años el ex. Sí, un poco más. Pero sí, es la canción más viejita que tengo. Imagínate, hace 10 años. Yo todavía estaba en Fans, que era el proyecto de Operación Triunfo. Sí, claro. Y toda esa movida, que fue hace 10 años. Guau, decir eso. Y bueno, y esta canción nació hace 10 años y hay otras que hace 3 años y hace que 2. Y, viste, se viene macerando y macerando y macerando y como que nunca le llega el momento. O mejor dicho, quizás nunca yo le doy el momento. Pero bueno, fue este. Tenía que ser este. Tenía que ser este. Tenía que ser en junio del 2023. Tenía que ser en junio del 2023. Y además, un amigo me dijo, che, es muy vintage lo que estás haciendo. Porque estás haciendo un show sin haber sacado material. Lo cual hoy es medio raro. Ah, porque siempre es... Sí, primero es Spotify. Y porque, viste, que hoy es todo, viste, tenés que conocer algo para conocerlo, para que te interese, para decir, bueno, lo voy a ver. Y bueno, me dijo que esto es muy vintage y me gustó en algún punto. Claro, claro. ¿Y este proyecto familiar en algún momento? ¿Qué tiene que ver mamá que nos está mirando? ¿Está mirándote mamá? Le mandamos un beso a Pato de Rapport. A mi mamá, a mi tía, a mi viejo y todo porque ellos siempre fueron la música en mi vida. La realidad es que todo lo que yo aprendí de la música y el amor a la música. Y también el hecho de animarse a hacer el proyecto de uno, que no es lo mismo, tú lo sabes muy bien. Es sumarse a otro proyecto. Es sumarse siempre al proyecto que otro cráneo, que otro ideó, que nació de otra persona. Y está buenísimo porque somos intérpretes y es hermoso, es maravilloso. Lo mismo que cantar covers, uno aprende, pero zarpado, cantando canciones de otros. Pero no todos nos animamos a hacer lo propio. Claro. Porque es un cuiquini, ¿no? Pero bueno, hay que empezar un día. Y bueno, todo esto viene de mi familia. Mi papá también es el sueño de mi tía, es el sueño de mi viejo. Que, bueno, por X motivo nunca lo llevaron adelante por cosas que pasaron en la vida. Entonces, para mí es como algo muy lindo lograrlo, ¿viste? Y después, bueno, la aposta la tiene la gente cuando se luchan. Y si les pasa algo o no les pasa nada. Y bueno. Evidentemente pasó algo porque ni bien irrumpiste, Lula, empezó a pasar un montón de cosas en tu vida. No es casualidad que Miguel Ángel Rodríguez te haya llamado, que Flavio te haya llamado, que te hayan llamado de los mamones. Digamos, todo lo que fue pasándote fue por tu talento, por tu carisma, por nada. Te ama la cámara. Ay, pero me dicen más gracias, querido. Es un placer estar acá. Todo para que digas eso. Gracias por invitarme. No, pero gracias. Y la verdad que es muy... Más allá de eso, ¿viste? No es que uno reniega y dice, no, porque esto no lo hice, porque tuve que hacer otras cosas. No, no tuve que hacer otras cosas. O sea, elegí hacerlo y aprendí y aprenderé millones de cosas porque seguiré haciéndolo también. Pero siento que este es el momento porque si no es ahora, digo, siento que con esta vitalidad, con esta juventud, por decir. Sí, no, juventud, porque... Pero digo, como que las cosas que tengo ganas de hacer, digo, dale, como, hacelo, dale, dejate joder. Y si es con miedo, es con miedo. O sea, vamos, vamos para adelante igual. Vamos para adelante. ¿Vos con quién te formaste? Uy, bueno, yo empecé estudiando canto cuando era muy chica, tipo 12, y nunca paré hasta hoy. Y teatro a los 13, después fui a LUNA, fui a la EMAD, tuve muchos profesores particulares. Soy muy de... me gusta, viste, ir a estudiar, a conocer profesores, viste, ir... Investigar. Sí, tanto de canto como de actuación. Danza estudié bastante, pero no es tanto lo mío. Digo porque, no sé por qué en las redes o en los online dicen que soy bailarina. No es verdad, no lo crean. ¿No hay pelito corto que tenías ahí ahora que tenías? A ver, a ver, a ver. ¿Viste cómo creció? Ale Granado me cortó. Ale, mi peluquero. Ale Granado, tu peluquero, querido. Dani Medrano también me ha cortado el pelo, por si nos están mirando. Sí, a Dani también, que Dani le hace a mamá. Ahí está, mirá. Bueno, esto es lo que saqué en pandemia, que lo había grabado mucho tiempo antes. Es una canción que se llama Búscateme, que, bueno, que fue una segunda canción que saqué. Y esto fue hace tres años, porque fue en el 2020. Claro, si nos perdemos con la fecha de la pandemia. Sí, no, yo no entiendo nada. Sí, nos perdemos. Pero, bueno, también un proyecto así, viste, con amigos arrancando. Lo hicimos en el pet shop de una amiga en Coquetito. Coquetito. Me muera. Sí, y me prestó el lugar para filmar el videoclip, y ese es uno de mis mejores amigos. Ah, me envío Canichetoy, lo tuyo, la que veo. Sí, sí, por el cabello, ¿no? Claro, bueno, bueno, chico, hay que decirlo. Sí, sí, hay que decirlo. Estoy tremendo Canichetoy, pero morocho. ¿Y cómo creció el cabello, chico? ¿Cómo creció el cabello? Bárbaro, ¿eh? Bueno, ya. Tenemos varias cosas para compartir. Nos vamos a meter ahora. Ay, qué miedo. Operación Triunfo, mirá. Uy, el archivo. Uy, Paolovsky. Es Lula. Ay, mamita, las rodillas. ¿Por qué te caíste de rodillas? Yo las rodillas no sé cómo las tengo todavía. Chicos, chicos. Qué miedo. Operación Triunfo fue en él, yo no me pierdo por eso también. 2012, 2013. O sea, fines del 2012, principio del 2013. ¿Fue tu primer reality? No. Yo estuve en un... No, me río porque cuando me doy cuenta estuve en muchos lados. Había uno que hacía Pipo Chipolati, que se llama Super Pop Kids. ¿En cada siete? Bueno, bueno. No me acuerdo. Chicos, no río. En la televisión pública. En la TV pública. Ay, qué... ¿Y ahí? Y ahí le hice... Era kids, era niña. Sí, yo tenía, no sé, 12, no me acuerdo. Después, no, 12 tenía cuando hice el de Reina Rich, que se llamaba Generación Pop. Generación Pop. Mi viejo me mandaban a todos lados. Ay, me encanta que te estimulen. Escúchame, el miércoles te llevo a lo de Pipo Chipolati, escúchame, el viernes vas a lo de Reina, no sé qué. Y vos ibas contenta. Ah, sí, yo iba, me encantaba, me divertía mucho y aprendí un montón y conocí gente hermosa que hoy día, por ejemplo, del programa de Reina, Julina y Ercalvo, Melina Lescano, hay un montón de artistas que nos conocimos todos ahí, que arrancamos ahí y después seguimos los caminos y es hermoso, ¿viste? Y está buenísimo. Estábamos todos ahí, re poobers, cantando, jugando, divirtiéndonos y de repente ver, bueno, las carreras que, no sé, Juli. Y cada una, cada una, cada una. Cada una y cada uno han hecho una carrera tremenda. Pero también tenemos algo de teatro. El regreso del joven príncipe. Uy, Dios mío. Eso es una fotografía, así es uno de verdad, debo decírtelo. Es la realidad, sé que en cuenta darte cuenta, abre los ojos, debes aprender. El mundo es muy duelo. Todo lo ves, viene iluminado. Era una planta, no nos podíamos ver. Te vas a enreír, pero te las ingeniabas igual, ¿eh? Sí, ahí en un momento bailábamos, pero sí. ¿Esto en qué teatro? Era La Hierba, esto en el Lola Membrives. En el Lola. Que fue en el mismo momento que estaba haciendo Mentiras Inteligentes con Arnaldo André y Marta González. Ah, vale. Pero se entiende lo que estoy diciendo. Vivían en Lola Membrives en ese momento. Hermoso, hermosa casa. Sí, hermoso, hermoso. Hermoso ese teatro, qué lindo es, me encanta. Esto no lo vi nunca, chicos, qué bárbaro. Bueno, acá puede aparecer cualquier cosa. Sí, no, estoy preparada para todo. ¿Estás preparada para todo? Preparate, prepárate. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué bueno. Qué emoción. Disfrutás tanto el teatro como el de la tele, como el sitio. Sí, siempre que me preguntan qué preferís, actuar o cantar, no, imposible. De hecho, cuando descubrí que existía la comedia musical, dije, uy, esto es lo más, porque es que podés hacer las dos cosas. Obvio. Y la música, o sea, siempre, no, pero las dos cosas siempre estuvieron ahí, ¿viste? Y disfruto mucho de las dos y, bueno, y siempre hice más que nada que yo, más comedia musical o teatro, qué sé yo. Y ahora, el año pasado, tuve la oportunidad de filmar, o sea, ya en el mundo audiovisual, digamos, estudiando, porque también me metí a estudiar porque dije, esto no es un trabajo. Claro, claro. Y me entrené con un profe muy zarpado que se llama Marco Berger. Y, bueno, nada, ¿viste? Estudiar es otro código, es otra cosa y, ¿viste? Como uno está acostumbrado al teatro y es como... Claro, todo exprés. Claro, y expandir la energía hasta la última buta que, de repente, cuando estás con la cámara, tenés un plano acá. Ah, y ahí, chiquito. Claro, y, ¿viste? Ya mueves el ojito así, ya es un montón. Sí. Entonces, bueno, digo, investigar como el instrumento para ponerlo al servicio de, bueno, seguir contando historias igual y todo. Obvio, obvio. Pero desde otro lugar. Y, bueno, tuve la posibilidad de filmar para Disney, para la nueva tira de Disney que llama STM, que es como la nueva violeta, digamos, que no sé si saldrá este año o no lo sé. Y después con Marcos Carnevale, para un unitario que va a salir, todo protagonizado por Martín Bossi. Ah. Eso tampoco sabemos cuándo va a salir. Amores inesperados. Amores inesperados. Amores inesperados. Tremendo Marcos Carnevale, una bestia. Y una primera experiencia muy fuerte audiovisual. Y está bueno, ¿eh? Y sí, y seguimos ahí. Yo me encanta hacer, yo nunca... No parás. No parás, no parás, no parás. Bueno, de hecho, hiciste casi 10 años o 10 años. ¿Cuándo hiciste Travaganza? ¿Cuántos años? ¿Extravaganza? No, ahora van a ser dos años, pero Travaganza sí, hace 10 años que está. Y ahora con Travaganza nos vamos a Canadá a hacer la temporada de verano de Montreal. Finalmente vas vos allá. ¿A dónde te va a hacer la temporada? ¿A Carlos Paz? ¿A Martín? ¡A Bursaco! No, a Montreal me voy. Vamos a Montreal. Eso es un planazo. Es tremendo, porque vamos al predio de Circo de Soleil allá. Claro. Bueno, a laburar la temporada de verano allá. Y nada, un laburo muy zarpado, una apuesta muy grosa. Sí, cuando Flavio lo anunció dijimos, ¡guau! Sí, él está muy feliz porque era un sueño muy grande para él. La Argentina te queda chica, ¿te acordás cuando decían, no? La Argentina te queda chica más o menos. ¿Van a hacer temporada de Montreal? Sí, sí, muy zarpado, muy zarpado. Y la verdad que un desafío muy grande también porque yo, por ejemplo, estoy en la parte del humor y canto y todo, pero estamos en la parte del humor y tenemos que hacer humor para siempre que labure en otro idioma. Claro. Es muy loco eso. ¿Y cómo lo transformaron? Obviamente en inglés. Sí, sí, lo hicimos la traducción. Estamos laburando también con más humor físico, con cuadros también que existían de extravaganza. Claro. No te digo cine mudo, pero hay un poco más de juego físico. Claro. No la vamos a jugar de nativos, obviamente, porque no lo somos, pero es tan simpático como cuando viene gente de otros países que los escucharás hablando en español y está bien porque no son nativos. Así que nosotros vamos a también jugar un poco con que somos argentinos y la gente de allá va a saber que somos argentinos y ese es el plus también. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Desconozco. Desconozco. Pero, bueno, todo lo que sea la temporada de verano que supuestamente es hasta fines de septiembre. Ah, qué bueno. Es el verano de allá. Excelente. ¿Qué onda el clima, chiquis, allá? Me da un frío ya acá. Y allá va a ser un frío. Bueno, y sí, y sí, me ferió norte. ¿Hala do Pilato? Sí, claro, pero yo hablé con Betty, que es la mamá de los chicos, que son amigos, Darío es amigo, y le digo, escuchá, me voy a ir a Canadá, le digo, ¿dónde estás vos? En Vancouver. Bueno, nos juntamos a tomar unos mates. Cuando me fijo son cinco horas en avión hasta Vancouver, chicos. ¿Pero qué mates te vas a tomar? No, no sabía que eran cinco horas, te juro que no es. Muchísimo. No es ese. Bueno. Invítala a que te vengan a ver. Sí, eso seguro. Claro, claro. Bueno, la verdad que es una experiencia muy grosa y la verdad que el lugar que me ha dado Flavio en el espectáculo también es de un aprendizaje muy zarpado, porque por supuesto que el espectáculo tiene la voz de Estrabaganza, que es Lucila Juárez, la hija de Rubén. Sí, 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 sí. Y Flavio, sabiendo que yo cantaba, también me dio la posibilidad de hacer un cuadro que es para mí muy, 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 qué sé yo, es muy lindo, es muy, me hace sentir muy, no tengo palabras como verano. A ver, es muy, es muy hermoso. Es muy, es muy. Sí, es muy zarpado, es muy lindo, es una producción muy, muy grosa, apuestan un montón, llevan a todos artistas argentinos, todos viajamos para allá, el elenco, los técnicos, los acróbatas, los bailarines, todos. Todos, todos, todos. Así que es una gran, gran, gran apuesta. Y sí. Qué bueno. Sí, es trabajo. Y es trabajo. Flavio, vení a verme el miércoles, ¿eh? Porque no voy a Canadá, si no venís. Pará. El miércoles 7 de la tangente. ¿Y Flavio se va a dejar el, el bar? El, el. Él porque va a estar en mi canal. Y en algún momento cuando viajemos, sí, porque si Flavio no están. Me sale por Zoom desde allá. Oh, sí, o van rotando, o van rotando. Tenemos más cosas para ver de la señora. Oh, Dios mío. ¿Con Lito Vitale? Ay, mi amor. Ah, aquí. Que tiene puestos, los anteojos que dejé, sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada. Yo cansé a centrizas en el aire, lo del taco es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube un taxi, caballito a Buenos Aires. Muere un tipo en mataderos, un balazo en un aguante. Y esto no deja de ser una canción. Sol es el alma, sol que me calma. Que lindo esto, Lula. Por favor, no, es un momento tan bello, tan bello y Lito es lo más lindo que hay. Lo más Lito que hay. Lo más Lito. ¿Ves en su casa? Claro, tiene su estudio ahí, montado precioso. Y la verdad que es hermoso lo que hace Lito porque se conecta mucho con artistas, todos, todos. Los de antes, los de hace dos años, los de ahora y los de mañana. Los de ahora y los de mañana, sí. Y genera un espacio muy hermoso, muy precioso. Ese momento para mí fue, te digo, un pilar. Un pilar. Qué lindo. Fue tipo, llegué, bueno, la cantamos, bueno, la grabamos, buen, listo. ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Qué querés más, querés? Claro. Ya está. Y fue así, ese momento captado, mágico como fue. Hermoso. Y la verdad que es un amor, la verdad que me parece hermoso lo que hace, de verdad, porque mezcla artistas de todas las generaciones. Totalmente, es verdad. En un mismo espacio y me parece hermoso, como también lo hace Fito mucho, ¿viste? Y sí, es que es muy valioso. Sí, y necesario me parece también. Y necesario, tal cual. También están parados en un lugar que podrían estar en un pedestal, ¿no? Y bajan todo el tiempo y comparten. Sí, claro. Y esas fusiones me parecen maravillosas. Por ejemplo, escuché Trueno con Víctor Heredia. Claro. Es hermoso. Sí, claro. Es hermoso. Hermoso, perdón, no puedo parar. Hermoso. Mira, Ray Hall. Es hermoso. Hermoso. Pero sí, la verdad que estas oportunidades también de poder compartir música con nada, con artistas, con gente, con colegas, que uno no sabe que son colegas hasta que de repente te encontrás en el mismo espacio con ellos. Claro. Este, Fito, de hecho, me mandó un mensaje porque vio este video y digo, ¿entendés? Todo se va conectando y es muy lindo eso. Qué bueno. Y digo, qué sé yo, si fuese solo actriz quizás sería esto como un plus, pero la verdad que ahora arrancando con la música y apostando a eso, ¿viste? Y decir, bueno, loco, me la voy a jugar y que sea lo que sea, ¿viste? Y, qué sé yo, y venir de ver la serie de Fito y quedar, ¿viste? Como remanija y decir, dale, loco, ¿por qué no estoy haciendo esto ya? Dios mío. Y claro, porque todos empezaron en un momento, nosotros porque todos nos pasa que ya a vos, lo conocimos como vos y no sé qué o Nati Peluso. Pero ellos también empezaron en un cuadradito así, que estaban muertos de frío y tenían poquitas cosas, nada. Sí, y esto me causa gracia, pero yo a veces hago la comparación de, digo, Nati Peluso, a mí me pasaron un audio de Nati Peluso, como a ustedes les pasaron a Tangalanga en su momento con un cassette de Fraganti, ¿entendés? Y digo, como, te pasan cosas de, che, escuchá esta mina y no sé qué. Y dices, uy, qué loca, cómo canta, no entiendo, pero me encanta, pero no sé qué. Y después, de repente, la mina ya está llenando estadios. Plota. Y dices, qué piola, porque yo realmente la conocí, cuando ella la fui a ver, cuando tocó en Niceto. Claro, ahí, bueno, Niceto también es un lugar, bueno, hay varios lugares, ¿no? Donde, pero Niceto, bueno, también hubo otros también donde eran, brotaban, ¿no? Los artistas. ¿Y vas a tener invitados en el show? Voy a tener invitados, pero la realidad es que una vez que salga el disco, se hará la presentación del disco como formalmente y todo, con la musiquita ya en la gente y para la gente y, bueno, que pase lo que te haga pasar, ¿no? Ojalá esté buenísimo. Va a estar buenísimo. No, yo siento que sí, siento que sí, porque la música, la realidad es que es muy variada, o sea, realmente me preguntan, ¿qué género haces? Y la verdad que yo solo quiero implosionar, porque es una respuesta imposible de dar. Claro. Porque me gustan muchas cosas y... Y aparte, ¿para qué encajar, no? Pero te juro que es lo que menos me importa en esta vida, es tener que hacer un género. Soy de repente muy baladera, me encanta el pop, me encanta el rock y de repente pintó una que es tipo la que, ¿cómo se dice la frase esta? ¿Era joda y quedó? Sí. Bueno, hay una canción que era joda y quedó, que de repente es como una especie de reggaetón cumbia que yo digo, ¿qué hago yo cantando eso? Pero salió, y quedó, y dije, bueno, la iba a dar a Elegante, y no medio pelota, y siento que lo va a la mejor. Elegante. Elegante, esta canción era para vos. Y mucha gente te conoció en el cantando también, ese dúo hermoso con Miguel Ángel Rodríguez, creo que algo tenemos. Mira, justo hablando cumbia. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces yo no me voy a vencer y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Se nota que se divertía mucho. Yo no sé. Había gímica. Había gímica. No, no sé. Y Miguel es lo más. No, Miguel es lo más. Recompañero. Lo amo mucho, lo amo muchísimo porque es un ser absolutamente extraordinario. Como lo ves, es así de intenso, maravilloso. Hinchas de San Lorenzo. Hinchas de San Lorenzo. ¿Te hizo hincha de San Lorenzo o no? No, yo no. Si vos me decís que eres de San Lorenzo, yo te digo que sí, me decís de vos. No sé que eres de Chicago, no sé, porque tu mamá vive por ahí. Ah, porque mi vieja es de Liniers. De Liniers, sí. No, pero la verdad que Miguel es extraordinario y mira, lo que yo me he divertido con este hombre, yo no te lo puedo explicar. No recuerdo verlo en el patio de Fraga. Sí. Ensayando. No, 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 no. Y además que, te juro que, ¿qué no hemos hecho? Porque hicimos todo lo que quisimos hacer y en el momento donde ya vimos que no nos íbamos a divertir tanto porque ya se venía como algo medio heavy y dijimos, bueno, che, hasta acá. Y ahí decidimos como... Vos estabas de acuerdo, pero yo quería que te quedara. Yo estuve de acuerdo. Quería que se quedara en realidad. Sí, es que la verdad que nos divertíamos mucho y te juro que hicimos todo lo que tuvimos ganas de hacer. Eso es un montón ya. Sí, eso ya es un montón porque es un espacio en el que realmente, si no te divertís, cagaste. No, sí. Esa es la verdad. No, no, no. Es bien. Sí, sí, lo sé perfectamente. Que es un espacio donde hay mucha energía, mucha personalidad. Sí, tenés que separar esto, tenés que separar esto. Y tenés que entender muy bien, bueno, no sé, para dónde querés ir, viste, ahí. Obvio. Porque si vas tipo, uy, voy a lo de Tinel, viste, como te lleva puesto y esa es la verdad. Entonces, la realidad es que yo me acuerdo que el primer ensayo que tuvimos con Pato Huitis, que era nuestro coach, que es un amigazo, Miguel vino y dijo, nosotros no, vamos a ganar. Pero que nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir. Y eso fue. Y así fue. Así fue. Yo no sabía que le gustaban los caballos a Lula. ¿Cómo dijo? Sí, porque también estuvo con Turf. Ah, sí. Sí, yo soy caballo en el... Ah, sos caballo. ¿En serio? Caballo de fuego. Caballo de metal. Vamos todavía. Hola, caballo. Joaquín, lo amo. Lo amo. Que todo se puso distinto. Fui dejando cosas viejas al costado del camino. Empecé a pensar en mí, dejar de lado los prejuicios y los circos. Imagínate lo que es ser la terapeuta de Turf y de los auténticos decadentes. No, no, imposible. De cama. Después de eso te retirás directamente. Sí, 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 estoy retirada. Qué lindos que son todos. ¿Y acá cómo llegó la propuesta? Y porque somos muy amigos con Joaquín. Nosotros hicimos un programa de radio juntos. Tremendo beat. Y nos hicimos muy amigos. Y bueno, necesitaban una terapeuta para el video. Y me dijo, che, ¿querés estar en el video del nuevo de Turf? ¡Obvio! ¡Obvio! Sí, y fue genial. Fue hermoso, hermoso. Muy lindo este video. Muy emotivo. Son todos unos locos preciosos. Y Joaquín es lo mejor que he vivido. Esa sesión. Imagínate esa sesión. Andrea, faltás vos, Andrea. Faltás vos, Andrea. ¡Qué bárbaro! No, cuando lo vi cocinando a Alem. No, no, no. Lo amé. El pescado de Raúl y la rata Miguel. No, no, Joaquín es de los más maravillosos. ¿Qué hace lo ecléctico, ver lo ecléctica que es la vida de esta chica, artísticamente hablando? ¿Qué cuanta? ¿Qué cosa? Es variado. Me falta cocinar. No sé qué me haces. Digo, seguramente no te parás a mirar todo lo que hiciste. Pero viste que te hacen, así como en este caso, empezás a ver... ¡Apa! Es muy loco. Y ahora me voy a Canadá. Siento que tengo 130 años. ¡Qué locura! No, tenés 120, pero recordemos que el 7 de junio vas a estar en la tangente. ¿Las entradas por dónde? Las entradas por Pestline. También pueden entrar a mi Instagram, que ahí en el link de la biografía está... ¿Cómo es su Instagram? Arroba Lula Rosenthal, como está escrito aquí debajo. Muy bien. Ay, mirá, ahí está. TH. Tuuki. Ahí está el flyer, va a ser en la tangente. Cualquier cosa puede entrar también en la página de la tangente y ahí están las entradas. Me encanta ese lugar a mí. Es precioso, es muy lindo. Me encanta. Me copa. La verdad que es un momento muy especial. Me animo a hacer un show sin que la gente conozca un carajo, realmente, de lo que voy a hacer. ¿Y quién te va a acompañar? Muy especial. Bueno, prácticamente estoy laburando con mis dos productores, que son con los que estamos laburando hace tres años, que han sido productores y hacedores de Bandana, de Natalia Oreiro, Cristian Algarañás y Diego Ortels. Y después van a estar Andy Roth en bajo, que es una bestia. Si no es el mejor bajista de este mundo, yo no sé, ese chico es una bestia. Se quiere girarles en guitarras. Y después, todo lo que es Siri, máquina, una compu. Y en piano y dirección, Diego Ortels. Después, por supuesto, voy a tener coros, porque tengo como mucho coro en las canciones, que es algo que me gusta mucho. Y después, bueno, voy a tener invitados que son de... ¿Sorpresa? Sí, re sorpresa. Re sorpresa. Me encanta. Así que, bueno, nada, en esto, a jugárnosla y a ver qué pasa. Te va a ir bárbaro. Te va a ir seguramente muy, muy bien. Y digo, dijiste, me animo, me animo. ¿Y te animás a cerrar el bloque cantando? Ay, no me gusta la música. No, no, no. No, 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 para acá, yo la voy a acompañar. Bueno, cómo no. Gracias, Lula, por acompañar. Ay, gracias a ustedes. Gracias, Lula. 7 de julio, en la tangente, allí va a estar. 21 horas, ¿verdad? 21 horas, papi. ¿Qué es lo que nos va a interpretar? Pasame el pie del micrófono, pasame todo. Me paso el micrófono. Me saco la boina, ya fue todo. Ya fue todo, bien, perfecto. Bien, permiso. Se arma acá, ¿eh? De medio a Fanancio con la... Se me cayó el DNI cuando dijo Fanancio. Ya fue carillita. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, les voy a cantar. La canción anterior se llamaba Juguemos, que es una balada. Y esta se llama Se Acabó. Y va, por otro lado, totalmente diferente, para que puedan disfrutar un poco de todo lo que tiene este disco, que algún día conocerán. No. Así que, bueno, vamos con Se Acabó, ¿sí? 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 Se Acabó. Se Acabó, ¿sí? Se Acabó, ¿sí? Se Acabó. Se Acabó, ¿sí? 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 Dale, 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 ¿qué me estás llamando? Yo estoy bailando y ya me siento ok. Ok, ok. Se acabó. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Se acabó. Y no me vengas a buscar después porque au. Se acabó. Bye, bye. Se acabó. Me fui. Bye, bye, bye. Aplausos.